Música Mi esposo me da Dígale ahí mi amor Es re flojo Si, ya me estoy dando cuenta Todo por no soltar la palanca Como le gusta agarrar esa palanca Aquí al sitio Yo nunca he visto que Electro se baje de la cabina Como le gusta agarrar palanca Si no estaba piloto, estaba copiloto Agarro culo también, oye Nada chico, agarra palanca Agárrame esa palanca Este freno de mano Lo que no hay es vida Lo que no hay es vida aquí Otro, otro, otro Kira, supongo que han ido para Kira Para allá hemos ido creo Pero no recuerdo si hemos echado plomo O pongo un ladito para acá No sé Vamos para Nari Eso es explorar nuevos lugares En este modo de juego No funciona Electro Porque los tipos salen en ciertos lugares Específicos Yo quiero que se lo ponen aleatorio 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 en dos o tres puntos distintos Pero o sea No que salen en cualquier parte del mapa Marico yo he conseguido en el medio O sea Aleatorio Si no están en A Están en B O si no en C Pero no en Z Vamos a ver Igualito cuando uno le cambia la hora Se huevonean Si pero no se la cambiamos con el Sambo Pero si se la cambias con el Sambo No estás cambiando la hora de la misión Van a salir siempre en el mismo sitio Si eso Eso si Pero por eso te digo Para que no se van a huevonear Bueno vamos para un sitio donde sepamos Pero la idea es explorar marico pues Ahí está ¡Mierda! Un huevo ¡Mamá! ¡Adiós! Márcalo en el mapa ¡Listo! ¡Ay mala ya sea! Nos mandamos a joder ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Salvo a alguien! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¿Quién saltó ahí marico? ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Marca! 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 ¡Ya ya ya ya! ¡Marca lo del mapa! ¡Ah! Para ver que lo vi rápido ¡Déjame ver! Si la que tomas el este es correcto Tiene razón y te cabe derecho Por correcto proceder ¡Ja ja ja! ¡Sale for the waskillers! Lo vi todo ¡Ah! ¡Está de pink en esa pañoleta! ¡Guardad! mira eh, boom, voló un helicóptero que estaba ahí el Ford se salvó por lo que veo se va ahí boom, voló el helicóptero donde estaba cerca hombre, yo te quiero empochar estamos aquí pero quedaste en rojo, tienes cuenta de revisión estamos en cuenta de revisión me diga que el primer chopper, yo lo mando a los locos el que nos vamos nosotros por aquí cuida con los cables negro ay prepárate para extorsión ¿te eyectaste? sí qué saica no la grabaste sí, sí ¿ves algo? negativo voy traete la abeja, cell phone o uno de los grandes, necesitamos transporte para irnos de aquí 3 regrup 3 esta clase doy tres pasos y se cansa guau pero no la grabaste no 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 la ha Se usó el carro, ya, cúbreme ahí Hay uno allá abajo, contacto, ¿puedo dispararle? Dale, dale, fuego AT, grida 0, niner 3, 2, 0, 2 Tárgete neutralizado Rally up Lo mataste Ah, Erick Sí Afirmativo Hay más moscas, que cruzaron la calle Hay uno en el fondo abajo, no lo ves desde su perspectiva Bueno 0, 3 Hostile down Target down Target down Vamos a asomar y parece haber sido el del fondo de la calle Pendiente aquí con la izquierda, que de por ahí pueden salir En la otra cuadra, la que tienes más adelante 3 Lo avanzo contigo, ¿sabes? Ponte atrás de mí O lo mataste o se movió Yo maté a dos allá abajo Con el que vi primero 3 Entonces creo que lo mataste ¡Mierda! Marico, no sé cómo no te moriste ¡Mierda! ¡Son un cuñazo, loco! ¡Mierda! Aterrizan en esta calle, es el fondo, estamos nosotros ¿Me mataste a los dos? ¡Uno, uno, mate a uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás de nosotros! ¡Vamos atrás de nosotros! ¡Vamos! 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 La segunda planta ¡Vamos que ahí fue que me encendieron! Coño, de atrás. Están disparando a Zerfor atrás Atrás, Zerfor Ya lo vi se mataste? sí hay otro ya va ya va ya donde eri? arriba a ver el silenciano! ya otra vez la ventana... pero el bicho apenas empezó a disparar probamos curan las 12 ahí y la derecha para cercarme un poco el impacto tienes uno a la una, tienes uno a tus dos, trae la reja buena, buena, una huevona arriba, arriba vamos a retroceder a donde venimos oh, tienes uno, hay uno de tus dos, electro, detrás del carro, bajo granada no lo veo la mataste? si cubre las 12 y surfo a la derecha las 12 de quien huevon? de nosotros pues, no estamos igual todos, vente para acá, ah, yo pensé que estaban aquí conmigo yo estoy cubriendo para acá atrás, para que no nos flanqueen está cubriendo la izquierda yo pensé que estabas atrás cubriendo la derecha aún si cubre la derecha y el frente te malico ah, me regrupo ah, voy a escuchar no córner pero yo creo que no me voy a decir bien De ahí abajo hay gente, casi siempre hay gente por ahí. Vamos a llegar más hasta allá. Debajo del cementerio, bueno para allá vamos, pero... ¿Qué? 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 Es un disparo de la derecha. Mataron. En el cementerio. Cayó, cayó. No, estaba afuera. Ah bueno, en el cementerio no sé. No podemos salir corriendo así, malico, porque nos carotean. ¿Dónde está Surford? Al otro lado de la calle. ¿Y Eric? Aquí. Aquí abajo. Vamos a seguir como vamos, vamos bien, vamos bien. Hay que buscar. Ah bueno. Creo que está vacío el cementerio ahí. ¿Cómo dices tú, Surford? Parece que está vacío el cementerio. No, pero del lado de allá hay enemigos. Acuérdate que cuando llegamos ahí nos encendieron. Mira, al final está un oficial. Ese debe ser el comandante. Lo vi en el mapa, qué coño. Vamos a llegar. ¿Por qué acabas de matar? No, pero sale vivo. Vamos, vamos a llegar. Tú disparaste para allá. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser que está en la casa también. Sale a 19 metros adelante la marca, pero no sé si. Está herido, está herido. Vamos a interrogarlo. Coño, no me sale la opción. Está herido, está muerto, loco. Está muerto, weón. Marico, cuando llegué se movió, weón. Llegaste tarde. Llegaste tarde. ¿Cuánto te pasa? Dale, dale. A ver, acá. ¿Para dónde? Dale para el noroeste. Tres pedo, mira, molino de viento. Cuando practicaba, pasaba por esos molinos, weón. Aterrizaba al lado, entre ellos. Verga, loco, le puse. Primera persona. Pero me tardaba, weón. ¿Y no te llegaron a tumbar los molinos? No, no, no chocaba con los molinos, marico. Me iba así pegadito desde abajo de la montaña, subiendo pelo pelo. Mira, ve, es una montaña. Esto. No hay vida. Acá se me marca el otro punto. ¡Epa! Disparo. ¿De dónde? Coño, no sé, déjame ver. ¡Mísil! Javier, marico. Pa'l carajo. Coño, vale. He intentado salvarlo, pero no creo que logre nada, loco. No, morimos pa'l coño. Va cayendo muy rápido. ¿De dónde fue, weón? Ya lo marqué, ya lo marqué. Mira esa vaina, marico, súper lejos. ¿Dónde estábamos, loco? Ya lo marqué. Mi electro como quedó. A un kilómetro, marico, de nuestra posición. En 1, 5, 1. ¡Cecita! 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 ¡Cecita!